que vive y reina por los siglos de los siglos nos sentamos y continuamos con devoción por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo ni hogar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan a mi vino sobre la altar solo ofrenda de amor a mi vino serán después tu cuerpo y sangre por los hombres que viven unidos por los hombres que buscan la paz por los pueblos que no te conocen te ofrecemos el vino y el pan a mi vino sobre la altar solo ofrenda de amor a mi vino serán después cuerpo y sangre Señor oren hermanos para que éste se quede